Copa América 2024, Colombia golea a Panamá. En un emocionante encuentro de la Copa América 2024, la selección de Colombia ha dejado su huella al derrotar contundentemente a Panamá con un marcador de 3 a 0. Esta victoria ha sido clave para las aspiraciones colombianas de avanzar a las semifinales del torneo. Desempeño del partido. Desde el inicio del partido, la selección colombiana mostró una clara superioridad sobre el equipo panameño. Los jugadores colombianos desplegaron una estrategia ofensiva eficaz que resultó en tres goles durante el primer tiempo. El equipo dirigido por el entrenador Néstor Lorenzo demostró una notable cohesión y determinación en el campo. Goles y jugadores destacados. Los goles de Colombia fueron anotados por estrellas del equipo que han brillado en el torneo. El delantero Rafael Santos Borré abrió el marcador con un remate preciso, seguido por un impresionante gol de Luis Díaz que dejó a los defensores panameños sin respuesta. El tercer gol llegó gracias a un tiro libre ejecutado magistralmente por Juan Guillermo Cuadrado, sellando la victoria y confirmando la superioridad colombiana. Reacciones y próximos pasos. La contundente victoria ha generado reacciones positivas tanto de los aficionados como de los analistas deportivos. El entrenador Lorenzo elogió el esfuerzo y la disciplina de su equipo, subrayando la importancia de mantener el enfoque para los próximos encuentros cruciales. Con este resultado, Colombia se posiciona firmemente como uno de los favoritos para avanzar en la Copa América. Por otro lado, Panamá enfrentará un desafío mayor en sus próximos partidos, necesitando ajustes tácticos y estratégicos para recuperarse de esta derrota y mantener vivas sus esperanzas en el torneo. Contexto del torneo La Copa América 2024 hectárea ha sido testigo de varios encuentros emocionantes y sorpresivos. Equipos como Brasil, Argentina y Uruguay también han mostrado un alto nivel de competencia, lo que aumenta la expectación para los próximos enfrentamientos. La victoria de Colombia contra Panamá es solo uno de los muchos momentos destacados que han capturado la atención de los fanáticos del fútbol en toda América y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!